¿Qué pasa con aquellos delincuentes que andan como si nada en las calles? No les hacen nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos un test de tantas injusticias, porque ya nos cansamos de tanto. Por eso salimos aleatando a vos. Y eso es aquella ciudad que también está justicia desde el gobierno. Por eso que nos deprimen. Pero nosotros como estudiantes no nos vamos a irnos socialistas de México. Estamos aquí en apoyo a nuestra normal hermana.